Bienvenidos al podcast de actualidad del día 20 de mayo del año 2024. Perdón por la hora, podcast de actualidad que va a ser cortito. 10 noticias, 2 de economía, sobre cómo las exportaciones se han desplomado y todos los embargos que ha sufrido España por culpa de Pedro Sánchez. También hablaremos de todo el choque de trenes entre Milley y Sánchez, del que Sánchez ha salido muy mal parado. Lo comentamos en los podcasts pasados, también en el otro canal, Lince TV Política y Noticias, tenéis dos vídeos donde hablo del tema y veremos cómo se han chivado a Josep Borrell, cómo se han chivado a Bruselas, cómo Vox ha pedido que se le llame la atención a Borrell, se lo ha pedido a Úrsula von der Leyen por posicionarse en asuntos de interés partidista al PSOE, en cuestiones que deberían de ser de ámbito de la Unión Europea. Hablaremos también de la corrupción de Begoña Gómez, tenemos novedades, hablaremos de la UCO, hablaremos del caso PSOE, mal llamado caso Coldo, la trama de las presuntas mordidas en las mascarillas, y hablaremos también del juez García Castellón, así como una noticia sobre que el juez ha permitido a Vox presentarse como acusación popular contra Begoña Gómez. Esas son las 10 noticias que vamos a ver hoy, empezando porque el portavoz del gobierno de Milley exige disculpas públicas a Sánchez por difamar al presidente argentino. En total le han acusado desde el gobierno de España de ser un fascista, de ser histriónico, han tomado partido por el candidato kirchnerista, Massa, en su momento en la campaña, le acusaron, aparte de traficar con órganos, esto yo no lo sabía, Yolanda Díaz en dos ocasiones le acusó de traficar, de verdad que son cosas surrealistas que le avergüenzan a uno como español por el gobierno que tenemos, pero efectivamente en dos ocasiones le acusó de traficar con órganos. Irene Montero, cuando era parte del anterior ejecutivo, cuando era ministra de Igualdad, le llamó abiertamente fascista una serie de agravios, de insultos, de difamaciones y de calumnias que no se esperarían de un gobierno hacia un país hermano, pero ahora hablan de hermandad y se sienten agraviados y mezclan soberanía con Begoña Gómez, cuando todos sabemos que como poco está siendo investigada por corrupción, por no decir abiertamente que es una corrupta, los que seguís habitualmente este canal de podcast o el otro canal, pues estaréis al corriente de todos los escándalos de Begoña con la Complutense, con Barrabés, con Eri Europa, con los patrocinios de Guacalua a través de Globalia cuando estaba en el Africa Center, que sustrajo dinero de la Complutense, en fin, una serie de barbaridades tremendas que no son propias de la mujer del presidente. El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, y el portado del gobierno, Manuel Adorni, ha manifestado que el presidente, Javier Milley, no debe pedir disculpas por llamar corrupta a Begoña Gómez. De hecho, lo que ha hecho es decir lo que pensamos la mayoría de españoles. Sanchín Flas, en unas declaraciones, ha llevado a España a llamar a consulta a Sinedie, a la embajadora en Argentina, y esto es algo que, hay que decirlo, solo perjudica a los españoles que residen en Argentina. Esto a Milley ni le va ni le viene. No sé por qué tanta ofensa, no siento que deba pedir disculpas, no corresponde, declaró ayer Francos durante una entrevista. Milley no ha hecho mención a ningún miembro del gobierno español, y de hecho en España no existe la figura de primera dama. En este sentido, recordó que Sanchín Flas apoyó al candidato Masa durante la campaña, que Óscar Puente acusó a Milley de consumir sustancias, que la ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró que el mandatario es un ejemplo de modelo negacionista, y Yolanda Díaz también pues cargó contra él y le llamó la vuelta del recorte y el autoritarismo. Aquí no han agregado lo del tráfico de órganos, que más es que no sé en virtud de qué dice eso. Yo no entiendo una mujer que habla de cohetes, de ricos que se quieren ir a Raticulín porque el planeta se va al carajo, que dice que hay que ensanchar la democracia, que habla de matria. Una persona que es una analfabeta funcional, como ministra de Trabajo con capacidad de legislar el mercado laboral de España, por favor, ¿cómo puede llegar alguien así, alguien de tamaña incompetencia, a ostentar la vicepresidencia de España? Que es algo que es para hacerlo mirar. También hay que decir que por eso sumar está como está. En Galicia no entraron, en País Vasco sacaron un diputado, a Cataluña ni se presentaron, fueron los comunes de Adagolau. No pinta ya prácticamente nada, está para sostenerle la vela a Pedro Sánchez. No creo que haya una crisis con España, en todo caso hay una discusión con el presidente. Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a masa. No sé de qué se queja ahora, efectivamente porque él tiene la obligación de tener un rol neutral, porque España tiene que tener un rol neutral en sus relaciones internacionales, pero significativamente con Argentina. Convengamos que todos los países de Iberoamérica son nuestros hermanos, por los lazos históricos, culturales, lingüísticos, religiosos, ha sido traiéndole, pero concretamente el caso de Argentina es que no hay hermanos, son nuestros mellizos. Argentina es el país que nos envió toneladas de trigo y de carne de res en plena posguerra, cuando tan mal lo pasábamos. En España hay muchísimos argentinos, en Argentina hay muchísimos españoles, pocos argentinos hay que no tengan un abuelo, un padre de Galicia o de Asturias. Esto es algo que ni va ni viene. Él intentó, en su ignorancia, o motivado por lo que fuera, no estoy en la cabeza, afortunadamente no estoy en la cabeza de Sánchez, crear una cortina de humo y le ha salido el tiro, pero por la culata, porque ahora está toda la prensa internacional. Hablando de que Begoña está siendo investigada por corrupción, ya me diréis dónde está la ganancia. Lo que ha hecho es poner el foco en su parienta. En la misma línea, el portavoz del gobierno de Argentina ha opinado que el gobierno español debería reflexionar y pedir sinceras disculpas por insultar a mi ley. Que ya de decir yo a cualquier argentino que vea esto, Sánchez representa a los cuatro que le votaron, Sánchez perdió las elecciones, está gobernando en base a ceder a la corrupción de los secesionistas, en base a aliarse con herederos del terrorismo. Eso es Sánchez. Él no ganó las elecciones de este país. De hecho, PP y Vox sumaban muchísimos más diputados que PSOE y Sumar. Es un presidente detestado en este país y que es víctima de sus propios pactos y de las extorsiones a las que le someten sus socios de investidura. El gobierno argentino no pedirá disculpas por la referencia de Javier Milei a la corrupción de la mujer de Sánchez. El gobierno argentino ha descartado que Milei se retracte por la referencia a la supuesta corrupción de la mujer de Sánchez. El ministro del Interior, Guillermo Franco, se ha afirmado que el presidente no se va a disculpar. El gobierno trata como asunto de Estado los ataques a Begoña. Ataques. Yo no lo considero ni un ataque. Lo defino como calificarla de lo que es. Pero consiente insultos al rey. Sánchez nunca ha retirado embajadores por los ataques a la monarquía. Bueno, de hecho, aquí, incluido el PP, aplaudieron a Gustavo Petro, un impresentable terrorista del M-19, secuestrador, que metieron, atentaron contra el Palacio de Justicia de Colombia. Se aliaron con Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante que ha existido. Ese es el presidente de Colombia, un terrorista aliado a los narcos, y cuando llegó a España lo aplaudieron. Pero es que ese señor estuvo días y meses insultando a la monarquía española. ¿Por qué? Porque le interesa decir, no, mira, es que Colombia está mal, porque, oye, es que nos colonizaron los españoles. Han pasado más de 200 años. Eso no lo puedes atribuir de ninguna de las maneras. Hazte cargo de que Colombia ha sido un país que no ha podido estar coheccionado porque las FARC, el M-19 y todos estos grupos mal llamados insurgentes que son terroristas exactamente igual que la ETA o que Sendero Luminoso o que todos estos grupos similares tenían al país en estado de guerra y por eso no pudo haber una prosperidad. No hay que echar balones fuera. Yo creo que si Japón, después de 50 años, más de 50 años, se han pasado ahora, desde la década de los 40, pues se han pasado ya 80 años, se han recompuesto, es la tercera potencia mundial a nivel económico y no andan lloriqueando por lo que pasó hace menos de un siglo. Entonces, esto no tiene sentido. Realmente, el interés de los países hispanos y de la gente que los habita es de llevarse bien, no de estar a la gresca. A mí no se me ocurriría jamás pedir explicaciones a los italianos porque considero que los españoles somos romanos. Somos romanos, venimos del Imperio Romano, nuestro idioma viene del latín, son los que hicieron las calzadas, nuestro derecho viene del derecho romano, no considero que sufriésemos ningún tipo de agravio porque considero que venimos más de los romanos que de los pueblos íberos y celtas que había antes. Y lo mismo se puede decir de México, de Colombia o de Argentina. Tú no puedes entender el México contemporáneo sin entender el virreinato de Nueva España. Tú no puedes entender ningún país de Hispanoamérica sin el legado que se llevó allí y viceversa porque también la España actual pues el idioma bebe de palabras que eran préstamos de lenguas precolombinas. La gastronomía proviene de los productos agrícolas que cultivaban los indígenas que se trajeron a España. Incluso hay un pequeño aporte genético. Los Ahumada vienen de Montezuma directamente que son los que fundaron la Guardia Civil. Es la historia la que es. No hay que usarla como un arma arrojadiza. Hay que estudiarla para entender de dónde venimos. Pero hay que estudiarla siempre con respeto y siempre sin tener una ínfula de interpretarla o reescribirla porque eso lo único que conduce es al enfrentamiento a borrar nuestro pasado y a mí particularmente eso no me interesa. Simplemente el saber que al otro lado del Océano Atlántico tenemos a casi 500 millones de personas que comparten con nosotros historia e idioma y que tenemos ahí gente con la que deberíamos de entendernos más y de forjar más vínculos económicos intentar ver cómo podemos mutuamente ayudarnos eso sería lo interesante y no tanto estar a la gresca. Sin embargo vemos que si bien permiten que Petro insulte al rey ahora de repente consideran que Begoña Gómez representa la soberanía de España. Vox exige a von der Leyen que Borrell se ha cesado de inmediato por utilizar la Unión Europea para atacar a Milley. Este señor este tipejo cuando tuvieron lugar los sucesos del 1 de octubre de 2017 secuestró una manifestación constitucionalista de catalanes de bien que no querían que su región se dividiese de esa manera que querían frenar el golpe de estado que estaban perpetrando los actuales socios de Sánchez y desde ahí dijo no, no gritéis como como los como a los gladiadores no llenéis de odio vuestros corazones claro le interesaba sofocar le interesaba que se ganase tiempo que no se actuase contra el independentismo en aquel momento engañó a muchos aquel famoso PSOE bueno que no existe del que nos hablan rápidamente se quitó la careta y ahí tenemos a un topo del socialismo dentro de Bruselas en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea Jorge Buxade ha exigido la destitución del alto representante Josep Borrell esta petición se produce tras un polémico comunicado de Borrell en redes sociales donde ha atacado a Javier Milley y condenado y rechazado en nombre de la Unión Europea a las declaraciones de Milley en el evento Viva 24 por eso es tan importante que nos tomemos en serio las elecciones europeas yo insisto mucho en que la gente en España se las toma pitorreo y que es muy importante que vayamos a votar a partidos soberanistas en el caso de España sería Vox porque las directrices que se aplican en la Unión Europea acaban siendo legislación en España ya que parte de la soberanía del Estado español ha sido delegado ha sido delegada perdón en ese ente supranacional que es la Unión Europea por eso las europeas hay que tomárselas en serio y votar en clave nacional entendiendo que lo que pasa en Bruselas afecta a España no hay que hacerlo con ningún tipo de interés de voto en contra de Sánchez no hay Sánchez ni va ni viene hay que votar a partidos que respeten la soberanía y que estén en contra del Pacto Verde Medio Ambiental que atenta contra la industria y la ganadería y la agricultura y en contra de la Agenda 2030 que tanta pobreza y tanta miseria genera continuando con otras noticias Pedro Sánchez presiona a las multinacionales españolas para que defiendan a Begoña contra Milei este señor lo tenéis desarrollado en el otro canal porque se han interpuesto una denuncia por seis posibles ilícitos de corrupción de tráfico de influencias de prevaricación de malversación de falsedad documental este señor se ha doñado de los fondos europeos con un consorcio y lo ha repartido alegremente entre megaempresas que en sus puertas giratorias alojan a políticos del PSOE mientras que las pymes no han recibido prácticamente nada de los fondos europeos que no es dinero gratis de Europa no lo es es parte del endeudamiento de los países europeos incluida España con los acreedores internacionales un dinero que hemos de devolver y un dinero que no se ha invertido donde correspondía que es en la recuperación tras el encierro inconstitucional para que las empresas vuelvan a recuperarse y para que España vuelva a la normalidad ese dinero lo ha repartido con Seat con Volkswagen con Iberdrola ha hecho con ese dinero y deshecho lo que le ha dado la gana este señor y ahora pretende que le devuelvan el favor y ahora pretende presionar a las grandes empresas para que vayan en contra de mi ley ya lo que faltaba que no puedan invertir las empresas donde les dé la gana porque lo diga este señor al exponer los trapos sucios de su mujer el gobierno se moviliza y presiona a los empresarios españoles para que defiendan a Begoña Gómez tras las declaraciones de mi ley ha asegurado este lunes en un foro empresarial que defender las instituciones españolas de insultos y difamaciones eventualmente pueda hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros mira atacar a Begoña Begoña no es España afortunadamente España es muchísimo más grande que Begoña muchísimo más grande que Sánchez y muchísimo más grande que el PSOE exponer que Begoña está siendo investigada por corrupción de hecho es defender a España porque el dinero con el que hizo su página web eran fondos públicos porque el dinero de los concursos que ganó de las licitaciones que ganó Barrabés era dinero de los españoles y el dinero con el que se rescató Air Europa de la SEPI era dinero de los españoles decir que Begoña Gómez está siendo investigada por corrupción es defender a España no atacar a España más allá de la ideología está la educación y el patriotismo ahora resulta que la patria es él Sánchez en efecto ha pedido de nuevo al mundo empresarial sumarse a la entre comillas defensa de la democracia cuando este señor atenta de forma directa contra la democracia pisoteando la constitución cada vez que tiene ocasión atacando la igualdad ante la ley y atacando al poder judicial y por ende la separación de poderes poco antes María Jesús Montero había pedido a los empresarios defender a la democracia frente a la ola reaccionaria que representa mi ley esto de verdad no entiendo si hay gente que les compra el discurso no entiendo si se fuman porros así de grandes antes de hablar porque yo realmente me los imagino así y luego diciendo estos disparates porque es que no hay manera de verdad lo digo no hay manera de entender que alguien diga que oye defenderte de que te llamen fascista traficante de órganos y drogadicto es ahora atacar la democracia española hombre por favor un poquito de respeto y lamentablemente ya ha salido Ferreras que entrevistó Albares la Ángels Barceló todos estos periodistas de rodilleras todos estos apesebrados todos estos profesionales de la desinformación a cerrar filas en torno a Sánchez y hacen bien les van las subvenciones en ello si ellos se mueven fuera de si se salen un poquito del tiesto no les cae luego las sobras de lo que nos esquilman porque aparte ya sabéis que Sánchez ha disparado la publicidad institucional Sánchez está decidido a usar electoralmente el conflicto diplomático en las europeas pues fíjate que yo creo que el tiro le va a salir por la culata la UCO implica al actual presidente de Adif en un presunto amaño de la trama con los de Circas Opesoe la Guardia Civil ha pedido ayuda a Europol para el volcado de dispositivos con lo cual esto ya trasciende a la Fiscalía Europea y explica muy bien la agresividad de Sánchez y que actúe tan a la desesperada bueno si los medios de comunicación españoles de repente son fango si los periodistas perdón si los jueces son franquistas con toga pues ahora lo que le quedará decir es que la Unión Europea también es fascista a Weber le llamó nazi que eso yo ahí hoy lo voy a tener que decir muchas veces como ciudadano español pasé franca vergüenza de escuchar al máximo responsable de los poderes públicos españoles con todo lo ilegítimo y todo lo ilegal que sea su gobierno insultar de esa manera a un alto mandatario alemán que eso fue de vergüenza ajena llamarle nazi y decir que iba a cambiar las calles a ponérselas a Webel y a todos estos de vergüenza las escuchas del caso Coldo del caso PSOE desvelan un nuevo supuesto amaño que salpica al actual presidente de Adif la unidad operativa de la Guardia Civil ha desvelado una nueva conversación telefónica de Coldo en este nuevo informe policial agentes desvelan una llamada de Coldo con un empresario de mercantil obras públicas y regadios SA también aquello de decir que a nivel europeo hay corrupción a paladas os recuerdo el Qatargate y el Marrocosgate pero bueno eso esperemos que que ahí sí que prospere mejor que en España donde ya sabemos que la fiscalía quien depende pues ya está de todas formas sé decir que quien instruye es el juez no el fiscal con lo cual que no se las prometan tan felices que al final por A por B van a acabar pringando en nuestra obra se ha caído un taluz y van a sacar una emergencia la obra es para la UT la UT ya sabéis que es de Barrabés con H para la emergencia se adjudican a una sola empresa y prefiero que sea a OPR que a ellos aunque luego la haga la UT te cuento con el detalle es en Monfoñe y es convencional le escribió Daniel Acoldo y ahora decidiendo quién tenía que ganar las licitaciones ellos el juez permite a Vox ejercer la acusación popular en la acusación contra Begoña Gómez la coordinadora nacional jurídica de Vox Marta Castro estará a cargo de la representación de la formación en este procedimiento el juez peinado ha permitido a Vox ejercer la acusación popular en la causa que se abrió a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias en una providencia a la que ha tenido acceso el debate el titular no perdón Europa Press el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid señaló que habiéndose recibido en la cuenta de depósitos las consignaciones que creo que eran 10.000 euros se tiene personado y parte según recoge el documento Marta Castro estará a cargo de la representación jurídica y en otro orden de cosas García Castellón tras el plante del gobierno como patriota español veo síntomas preocupantes yo creo que todos coincidimos en que la democracia española lo poco que queda de ella porque este señor ha ido socavándola ya empezó esa obra Felipe González el PSOE bueno según fijó ya empezó con ese desgaste de la democracia pero este señor ha metido quinta marcha y ya directamente habla de que instruían los fiscales habla abiertamente de depurar el Consejo General del Poder Judicial habla de la UFAR bueno un sinvergüenza que con tal de perpetuarse en el poder es capaz de cargarse en nuestro Estado de Derecho el juez Manuel García Castellón ha recibido este lunes el premio Balanza de Oro en reconocimiento de sus 46 años como juez y 30 en la Audiencia Nacional el magistrado tras el plante de los ministros ha avisado como patriota español veo síntomas preocupantes en particular ha apuntado a que las críticas a los jueces se han normalizado sin embargo dicen que cuestionar la honestidad de Begoña es un ataque a la democracia toca ahora hablar de economía con dos noticias que vamos a ver brevemente que nos explican que la economía española no va ni como una moto ni como un cohete ni todas esas boberías que nos dice el machango ese de la Moncloa estos son todos los embargos que ya afectan a España por los impagos de Sánchez a las renovables la indemnización del Prestige la sede del Cervantes en Londres una oficina de promoción exterior de Cataluña la decisión del gobierno español de impagar laudos internacionales condenan a nuestro país a pagar la friolera de 1550 millones de euros a 26 empresas litigios con los que pretenden recuperar el dinero pendiente a través de embargo de bienes y activos hasta la fecha los embargos aprobados han sido autorizados por tribunales británicos de Australia también la Corte Suprema australiana también de Estados Unidos y ahora vamos a ver todo lo que nos han embargado derecho de cobro de indemnización por la catástrofe por la perdón catástrofe del Prestige Inglaterra y Gala están el visto bueno a confiscar la indemnización a España sede del Instituto Cervantes en Londres también embargada sede de promoción exterior de la Generalidad de Cataluña esto me da igual porque no tiene por qué haber embajadas catalanas default técnico de cuatro bonos de deuda sede de la Escuela Internacional Vicente Cañadas cuentas bancarias etcétera bueno todo esto es el legado del señor este de la Moncloa que no sólo trae ruina política ruina moral sino que también trae ruina económica las exportaciones caen un 9% en el primer trimestre después de desplomarse un 19 en marzo aquí tenemos a los grandes gestores que dicen que la economía española va como un cohete las exportaciones españolas de bienes siguen a la baja durante el primer trimestre alcanzaron los 93.429 un 9% menos que en el mismo periodo del año pasado con una caída de un 19,2 de desplome interanual en el mes de marzo comercio explica esta disminución por el efecto base y también indican que ha influido la drástica disminución de exportación de esto que no se puede decir en youtube que te inoculan para combatir bueno para ya sabéis de lo que hablo contra el bicho que no quieren que hablemos de él en youtube que se redujeron desde los 1.344 millones a tan solo 7,6 millones así que como podemos apreciar la economía española lejos de ir como una moto cada vez está peor y esto pues repercute en el en el bienestar de las empresas que parte de su producción se destina a exportarla al exterior repercute en que se destruirán puestos de trabajo en que habrá menos riqueza en circulación dentro de España menos ahorro para invertir o consumir en un futuro en definitiva pobreza miseria y lo que genera el socialismo allá donde se aplica que es lo que estamos viendo en el caso de España con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 20 perdón por la hora que hoy saldrá una hora más tarde el podcast y muchísimas gracias a todos por verme por verme